Desde que usted llegó a la presidencia, se empezó a hablar de que el río Magdalena iba a ser navegable los 365 días del año. Hoy no lo es, esa es la realidad que tenemos. Hoy no logramos navegar los 365 días del año por la misma morfología del río. El río presenta sedimentación, presenta escasez de agua, presenta en su trayecto diferentes curvaturas que de verdad dificultan la navegación. Veníamos creciendo en la carga y este año, frente a la sedimentación que se nos está presentando ahí en Bocas de Ceniza, ahí estamos teniendo un problema gravísimo para la navegación del canal de acceso a Barranquilla. Vemos que comparando los meses de enero y febrero del año pasado, con enero y febrero de este año hemos decaído un poco. Ha caído la carga un 8% y es porque no hemos podido adelantar unos trabajos de dragado permanentes ahí en Bocas de Ceniza, en los kilómetros de aproximación del mar Caribe con el río Magdalena, porque las condiciones no solo climatológicas, sino también un poco de equipo y presupuestales no nos han permitido poder adelantar esos trabajos que se necesitan.